Decía Louis Pasteur, uno de los hombres más destacados... ...del área de la química y la microbiología del siglo XIX... ...que el vino es la más sana e higiénica de las bebidas... ...en las palabras de este científico francés, padre de la enología... ...se imbrican muchos de los beneficios que ya hoy... ...se le atribuyen sin duda alguna a estos maravillosos caldos... ...propiedades saludables a las que se le suma por supuesto... ...la siempre agradable atmósfera que se genera en torno... ...a una buena copa de vino. Mucho se sabe acerca de este tesoro en la provincia de Córdoba... ...en cuyas viñas y bodegas nace, crece y se reproduce... ...hasta llegar al resto del mundo... ...una producción que sin embargo... ...se ha visto frenada en seco afectada como otros muchos sectores... ...por la expansión inquebrantable del coronavirus. El parón especialmente en el sector de la hostelería... ...ha supuesto un duro revés a bodegas y lagares... ...que una vez más, se han tenido que reinventar. Es aquí donde destaca la propuesta con la que Bodegas Robles... ...en el municipio de Montilla... ...nos invita a disfrutar de sus mejores vinos... ...desde casa. Una iniciativa oportuna que llega cuando más se añora en Córdoba... ...el aroma y el sabor de este caldo patrimonial. Todos sabemos que Córdoba en mayo es un mes señero... ...es un mes donde la identidad de Córdoba y los cordobeses... ...se pone de manifiesto con sus fiestas... ...y bueno, decidimos en ese momento pues... ...acercarnos a los cordobeses... ...ofreciéndoles la posibilidad de catar, de demostrar... ...que bueno, que tenemos una variedad de vinos muy interesantes... ...tenemos una gran variedad... ...y ahí es donde se nos ocurrió pues... ...poner este proyecto en marcha. Para el éxito de este proyecto está siendo primordial... ...su difusión a través de las redes sociales... ...un hecho del que desde el principio... ...fueron muy conscientes en esta bodega montillana. Con el hashtag Quédate en Casa... ...nos cuidas, te cuidamos... ...pues la idea era llevarle una oferta variada de vino... ...llevarle que ellos pudieran brindar... ...que pudieran, bueno, hemos tenido muchas horas de confinamiento... ...pues que en estas horas pudieran conversar... ...en torno al vino, ¿no?... ...pero, ¿en qué consiste esta iniciativa?... ...pues se trata de un conjunto de vinos... ...en el que se presenta toda la variedad que ofrecen... ...los viñedos de Montilla... ...en total, hasta seis caldos de primer nivel... ...producidos de forma ecológica... ...y con los que podemos deleitarnos desde casa... ...a través de un solo clic... ...y a un precio muy económico. El pack, en definitiva, es un blanco afrutado, un verdejo... ...después llevamos un tempranillo, también ecológico... ...lllevamos un fino, un oloroso, un Pedro Jiménez y el vermut... ...o sea, digamos que es un conjunto de cinco variedades de vinos... ...más el vermut, que nos permite, pues como te decía antes... ...tener la posibilidad de disfrutar una gran variedad de vinos. Vinos que tenemos la oportunidad de conocer en profundidad... ...nos adentramos en el corazón de esta bodega montillana... ...y entre barricas, un embriagador aroma a vino... ...y la compañía de una enóloga experta... ...profundizamos en todos los matices... ...que hacen que cada vino, sea exclusivo e inigualable. El que tengo ahora mismo en la copa es un verdejo... ...100% uva verdejo y además, criado, nacido en Montilla Murile... ...o sea, en Montilla, realmente es un vino muy fresco, muy joven... ...que lo que hace es incitarte a volver a tomarlo, fresquito... ...y bueno, es un vino de disfrute, de copeo... ...y para comer con él perfectamente. Características que tiene muy especiales... ...respecto al típico vino Montilla Murile... ...o el típico vino que elaboramos nosotros... ...es la acidez que tiene, la variedad de uva... ...que es una uva verdejo, además, es un clon 100% verdejo... ...no es verdejo baladí, que eso es importante... ...sino que es 100% verdejo... ...se ha adaptado muy bien a Montilla... ...es, pues, ese aroma de fruta madura... ...esa sensación, pues, de ese frescor que pide este tipo de vino... ...y bien, es un vino que se puede disfrutar como un vino joven... ...que es un vino pálido, con algunos rasgos verdosos... ...limpio, transparente... ...y lo más importante, cuando lo acercamos a la nariz... ...esa frescura y esas aromas a frutas tan agradables, ¿no?... ...que te apetecen, pues, pasarlo a boca directamente. Acidez, luego, es bastante intenso y es un vino muy disfrutón... ...es fresquito, perfecto, ¿no?... ...para empezar toda la gama de vinos de Bodega Robles. Nuestro fino es uno de los vinos más importantes que tenemos... ...tanto en Bodega Robles como en la zona de Montilla, de Montilla-Moriles... ...y bueno, es un vino muy especial, porque es un vino generoso... ...o sea, que es un vino que vamos a tener tanto en nariz... ...como en boca, sensaciones como muy agradables... ...y con mucha personalidad, ¿no?... ...100% uva Pedro Jiménez, que es nuestra uva por excelencia... ...y con un sistema muy especial que es de soleras y criaderas, ¿vale?... ...que es el sistema de crianza, como veis aquí, de estas botas... ...de roble americano, de más de 40 años... ...necesitamos esta vejez para conferir este carácter a nuestros finos. En Robles, y especialmente en el fino ecológico... ...lo que queremos, o tenemos esa intencionalidad... ...es que cojáis la copa, la oláis, la probéis... ...que os recuerde realmente a la uva... ...es un fino muy clarito, también amarillo... ...un poquito más untuoso que el anterior... ...la lágrima, que es muy importante, esa reacción hidrofóbica... ...que nos va diciendo... ...que esa potencia que vamos a tener en boca... ...es lenta y bastante señalada... ...típico de nuestros finos... ...y ahora lo más importante es cuando nos acercamos a nariz... ...parece que es como un verdejo, básicamente... ...pero cuando empezamos a olerlo... ...ahí vienen nuestras connotaciones de esa levadura... ...el punto de miga de pan... ...esas connotaciones de tostado... ...pero en especial, este fino eco... ...lo que jugamos es que aparece la uva... ...aparece el frescor de la manzana fresca... ...entonces es un fino bastante gastronómico... ...o sea, es un fino que recuerda a su tierra, a su viñedo... ...a sus cubiertas vegetales, como hacemos en Robles... ...pero, tiene todo el carácter delfino como tal. Bueno, esta es otra de las joyas... ...enológicas y gastronómicas que tenemos en la zona de Montilla-Moriles... ...y en especial lo que tengo es un oloroso ecológico... ...viene de uva 100% Pedro Jiménez también... ...ecológica, fermentada con temperaturas controladas... ...y posteriormente pues entraría igualmente... ...nuestras botas de rollo americano de más de 40 años... ...es una crianza oxidativa, diferente que la anterior... ...antes el fino era con un velo de flor... ...eh, y una capacidad de aire para que no se oxidara el vino... ...aquí no, aquí estamos llenando la bota... ...es un vino de ocho años, por lo tanto... ...las características que tiene... ...eh, pues, color caoba, brillante, con rasgos dorados... ...la lágrima también muy bien pronunciada... ...le vemos que le cuesta moverse... ...que va a tener bastante cuerpo en boca... ...y, importante, cuando lo acercamos a la nariz... ...que es un vino muy especial... ...eh, en Robles como, como, creo que... ...se intuye cuando empezamos a leer estos vinos... ...la levadura tiene un papel importantísimo... ...desde el campo la estamos cuidando... ...entonces, vuelve otra vez... ...esa aroma de miga de pan o pastelería... ...mezclado con la Pedro Jiménez, que es aroma de pasa... ...y eso que es un vino totalmente seco... ...por lo tanto, es un vino que refleja muchísimo... ...de la uva que procede y de, y de la zona... ...eh, de la, de la tierra y del cultivo... ...como lo tratamos, está muy reflejado en esta copa... ...cuando lo pasamos a boca... ...es un vino que sorprende muchísimo, porque... ...es un vino totalmente seco... ...cosa que el nariz no te ha dado ese carácter de sequedad... ...o de ausencia de azúcar... ...porque la Pedro Jiménez lo que tiene, aromas a pasos... ...pero en boca, ha fermentado hasta el final... ...por lo tanto, podemos hacer vinos secos... ...como nuestro oloroso, ¿no?... ...entonces, es un vino muy amplio... ...eh, con unos rasgos finales de frutos secos... ...es un vino que va fenomenal, pues, con... ...con platos potentes, como por ejemplo, un cordero... ...o incluso de tertulia... ...o incluso para aperitivos... ...o sea, realmente, es muy gastronómico. El Pedro Jiménez ecológico... ...eh, se puede decir que es la máxima expresión... ...de nuestra uva Pedro Jiménez... ...porque, además del control en campo... ...eh, de su salubridad... ...o que la uva esté en perfecto estado... ...para que venga a bodega a amolturarse... ...eh, nosotros seleccionamos... ...qué uvas van a ser las más dulces... ...o las que van a concentrar mejor el azúcar... ...para luego vendimiarlas y elaborar este Pedro Jiménez... ...¿qué ocurre?... ...que el Pedro Jiménez, cuando ya está listo... ...no viene a bodega directo, sino que se colocan... ...en grandes extensiones de terreno... ...eh, donde la pasa o la uva se está pacificando... ...hacia el sol, al asoleo... ...y va concentrando, pues, todas las virtudes... ...que tiene la uva Pedro Jiménez... ...los azúcares, los aromas, los sabores... ...pues, consiguiendo este vino tan genuino... ...y que nos localiza geográficamente en el mundo... ...o sea, realmente el 98,9% de la uva Pedro Jiménez... ...está en Córdoba... ...y este vino, que es el concentrado de esa uva... ...pues, es nuestro vino por excelencia... ...es un vino que hemos elaborado... ...con tres kilos y medio de uva... ...cuando realmente el resto de los vinos... ...un kilo, trescientos más o menos... ...este es como tres kilos y medio... ...o sea, una barbaridad... ...ese concentrado, lo vemos en la ontosidad... ...que intuimos al ver el movimiento... ...¿no?, el color es muy bonito... ...parecería incluso un amontillado... ...donde está en estado estático... ...pero es realmente un Pedro Jiménez... ...ámbar, brillante, con rasgos dorados... ...y las lágrimas... ...la lágrima ya pasa a ser súper definida... ...te da una sensación de frescura... ...que es muy difícil en un Pedro Jiménez... ...y de acidez... ...y eso que tenemos una carga de azúcar... ...es bastante alta, pero aquí tenemos acidez... ...por lo tanto, es un vino que es muy frío... ...es súper apetecible... ...tanto en aperitivos... ...como atreverse a tomártelo como postre único... ...o sea, realmente puede jugar con contrastes... ...incluso de... ...sabores con quesos fuertes o con foie... ...en fin, es un vino que da muchísimo juego. Nuestro Bermud, realmente es una de las estrellas... ...más brillantes que tenemos en la actualidad... ...uno de los proyectos que más ilusión tenemos... ...sobre él, sobre su elaboración... ...es un proyecto de cooperación... ...algo que en Robles nos encanta... ...cooperar con empresas que tengan... ...ganas de hacer nuevos productos... ...y sacarle brillo... ...pues a la riqueza que tenemos... ...en los productos cordobeses ¿no?... ...entonces, Paco Morales... ...nuestra estrella Michelin de Córdoba... ...pues nos propuso hacer un Bermud... ...que como bien sabéis... ...el Bermud ha vuelto otra vez a florecer ¿no?... ...y realmente... ...tenemos grandísimos Bermud en España... ...nos pidió hacer un Bermud... ...que se asemejara a su cocina ¿no?... ...que cerrara los ojos y estuviera como en la judería... ...a nosotros nos pareció divertidísimo... ...y empezamos a diseñarlo... ...conseguimos pues esta maravilla... ...es un oloroso de ocho años ecológico también... ...pero... ...macerado... ...infusionado con... ...ajenjo... ...como Bermud que es... ...canela... ...canela en rama... ...además muy seleccionada... ...auténtica canela... ...clavo... ...y con ese toque de nuestras cubiertas vegetales... ...con un toque de romero... ...entonces... ...es un Bermud que realmente... ...como bien veis... ...es un color caoba... ...brillante... ...tienen la untuosidad o ese movimiento de nuestros olorosos... ...esa lágrima... ...pero es un espectáculo cuando lo acercamos a nariz... ...porque realmente... ...es que huele como si estuviéramos en la judería... ...huele esa sensación dulce... ...con toques de incienso, romero... ...canela... ...y en boca es una explosión... ...de esas sensaciones de nuestros olorosos... ...el oloroso ecológico... ...tiene esa frescura también en boca... ...el punto de acidez... ...pero... ...ese flavor... ...con ese final de romero... ...hace que sea muy reconocible... ...o sea realmente un Bermud... ...que puedes comer con él... ...como él decía también... ...el decía que con el cordero iba... ...con su plato de cordero iba perfecto ¿no?... ...y con entrantes... ...también es una bebida muy agradable... ...la puedes tomar con hielo... ...y un trozo de naranja... ...o así tal cual... ...muy frío ¿no?... ...entonces... ...es una de las bebidas que más... ...o uno de los vinos elaborados... ...que más ilusión tenemos... ...porque es el fruto también de la cooperación... ...creemos que es bastante interesante". Y el sinfín de sensaciones que nos producen... ...resalta su proceso de elaboración... ...completamente ecológico. Justo en este momento... ...en el mes de mayo... ...pues todos nuestros viñedos... ...están trabajados con cubierta vegetal... ...la cubierta vegetal es un sistema... ...que nos permite que... ...bueno... ...seleccionar una hierba... ...por eso es cubierta vegetal... ...todo el suelo está cubierto de hierba... ...que nos van a permitir... ...aportar nutrientes... ...nitrógeno, fosforo y potasio... ...a través de la raíz... ...de esa variedad de hierbas. En esta época... ...con los racimos floreciendo... ...este proceso alcanza... ...su punto más mágico y bello... ...en el que se necesita... ...eso sí... ...un entorno sano. Esa hierba que hemos sembrado... ...y que va a estar creciendo... ...durante el invierno... ...ahora está en flor... ...ha atraído a un montón de insectos... ...a una gran variedad de insectos... ...y se genera lo que llamamos... ...el concepto de cadena trófica... ...cadena trófica no es ni más ni menos... ...que un equilibrio natural... ...donde cada elemento de un ecosistema... ...depreda a otro... ...y hay un equilibrio natural. Un trabajo basado en el estudio... ...y cuidado de la naturaleza... ...que dan como resultado... ...productos delicados... ...en los que las tradiciones... ...y la innovación... ...se dan la mano... ...para sorprender a nuestro paladar... ...con cada sorbo que damos. Música Música Música